Quiero decirles hermanos, para esta clase de coordinaciones ya les dejo mi teléfono anotense hermanos gobernadores 720-082-66 ese es un mensaje hermano gobernador de Tarija he devuelto pero no me contestó y después ya tampoco he insistido sabía que estaba ocupadito en la madrugada entonces, estoy poniendo un ejemplo un ejemplo para trabajar con la conjunta hay un tema pendiente y en esta gestión, hermanos gobernadores, con mucho respeto a todos los alcaldes de Bolivia el seguro universal de salud debe ser una realidad en esta gestión